Y aquí está, riñón y surupo de helado Anda, con sabor y con cariño Vas a acordarte de mí cuando te sientas sola Cuando llegue la noche, te extrañarás mi amor Nunca olvidaré lo que hiciste conmigo Me engañaste mujer y eso lo pagarás Te arrepentirás bandida, te arrepentirás Cuando te des cuenta, sola te quedarás Te arrepentirás bandida, te arrepentirás Lo que hiciste conmigo, nunca la olvidarás Nunca me olvidarás Carlos, Richard y Javier Mis grandes amigos En Buenos Aires, Argentina Con sabor y con cariño Vas a acordarte de mí cuando te sientas sola Cuando llegue la noche, te extrañarás mi amor Nunca olvidaré lo que hiciste conmigo Me engañaste mujer, me engañaste mujer Me engañaste mujer y eso lo pagarás Te arrepentirás bandida, te arrepentirás Cuando te des cuenta, sola te quedarás Te arrepentirás bandida, te arrepentirás Lo que hiciste conmigo Lo que hiciste conmigo, nunca la olvidarás Nunca me olvidarás Te arrepentirás Bandida, te arrepentirás Bandida, te arrepentirás Bandida, te arrepentirás Lo que hiciste conmigo, nunca la olvidarás Nunca me olvidarás Nunca me olvidarás Jairo David Fidela, amiga, te quiero Fidela, amiga, te quiero